No me he bañado, sinceramente no me he bañado. Bueno, no sé a qué hora me baño porque no hay agua. Anabel vive una pesadilla. Desde el sector 4 de San Vicente, en Chilibre, la joven de 39 años de edad, se abastece de agua de lluvia para poder bañarse. Yo tengo que hervir el agua porque yo sufro de neumonía y esa agua a mí en realidad me hace daño. En realidad me hace daño y ya yo he hablado con la representante de que aquí nosotros, por lo menos yo, no me puedo bañar con esa agua. Que por favor nos apoya a veces con el agua. Ni para tomar tengo el día de hoy, yo no tengo agua para tomar. Las familias en el sector 4 de San Vicente, en el corregimiento de Chilibre, han tenido que invertir en tanques de reserva como estos para poder tener el líquido en sus casas. Mi familia aquí, bueno, hemos gastado casi más de 400 dólares porque somos varias casas, mi familia, todas son las que estamos aquí y ninguna tenemos agua, tengo una de mi abuela que está media malita, que no toma agua de camión, hay que traerle agua comprada. Inversiones costosas que superan los 200 hasta 1,500 dólares. Tienen crédito y uno paga mensualmente. ¿Los tanques? Los tanques. ¡Wow! ¿Ese mensaje del gobierno? Ese es del gobierno, mi representante de Chilibre que tenemos para que apoya a la comunidad de Chilibre, que esa mujer aquí no ha hecho nada. Los carros cisternas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales brindan el servicio dos a tres veces por semana. El que tiene tanques coge agua, pero peleando con los camiones para que nos traigan agua. Esta es toda la vida aquí, desde que vivimos en Chilibre, cerca de Lidán, nunca hemos tenido agua. Hoy supuestamente tenían que venir y no han venido, también estamos en la pelea del agua hoy. Ayer cerraron la calle, todos tenían que cerrar la calle por estar con la pelea del agua, pero no hay que llegar a los camiones ni así. Más de 60 comunidades en el corregimiento de Chilibre, en Panamá Norte, presentan problemas con el suministro de agua potable. Piden un proyecto para mejorar su calidad de vida. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta.